hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix nos encontramos en un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión vamos a hablar sobre la misión secreta del dragón negro el cual gracias a la información de varios compañeros que lo compartieron la forma de obtener la misión secreta del dragón negro y poder obtener el off y más importante es haciendo dos misiones que puedan completar en este caso como éste ya es la segunda semana día miércoles en el servidor de mapre vamos a realizar un segundo minijuego para completar uno de estos y tener lo que son los dragones necesarios los cuales son requisitos para poder reclamar el traje final así que lo primero que voy a hacer es hacer el minijuego y vengo en un momento bien acabo de hacer ahorita la misión con el dragón de color azul aquí ya me lo están contando uno de uno así que ya tenemos habilitada lo que es la pues con dody le hablamos y podremos reclamar lo que es el dragón de color azul el fluid le damos que es y lo tendremos acá ya disponible para poder reclamar en este caso lo voy a reclamar directamente con mi segunda mula que va a ser un manito blaze wizard y vamos a dar el reclamo para tener ya la 2 clear de la semana lo que es la semana pasada y la de esta semana para lo que lo hicieron si no lo hicieron la semana pasada pues esta va a ser su primera semana y van a tener que esperar a la siguiente semana es el día martes a las 7 de la noche entonces yo lo voy a reclamar con esta cuenta y una vez que lo reclamen tendremos el set de color azul que se va directamente para nuestro inventario simplemente no los ponemos bien y aquí lo tendremos disponible ya luego con tener ya los dos ex completados se va a habilitar la misión secreta que podremos reclamar bien aquí yo regreso con la cuenta ya tenemos el set completo de esta parte aquí se quedó bobiada bien ya se quitó ahora como tenemos el dragón rojo fácil según la información que pude ver con algunos compañeros que compartieron este dato nos salimos y vamos a la ciudad de leafre para ir a la ciudad de leafre abrimos la maple guía de cloud y le damos aquí subimos por acá y nos metemos en el portal de acá de panteón seleccionamos clic nuevamente y vamos a esta opción que dice leafre una vez en esta ciudad vamos a la estación de viaje se encuentra de este lado y hablaremos con este npc que se llama corba le damos clic y tendremos una misión secreta de avis al forest le damos next y tendremos el secreto del dragón citó negro con esto nos ahorramos las cinco semanas si este era lo que deseaban pero si desean armar sus demás bolitas lo pueden ir haciendo las siguientes semanas para sacar los 12 restantes en este caso yo lo reclamo colocamos el nombre de nuestro muñeco al que se lo vamos a poner en este caso va a ser mi main tendremos nuestro sec especial de dragoncito negro lo ponemos y listo esto sería la misión secreta la cual fue brindada gracias a algunos compañeros en los grupos en los que me encuentro y bueno esto sería todo hasta hoy espero te haya gustado esta pequeña guía sobre cómo obtener el set de dragoncito negro que me lo habían pedido bastante y si el vídeo te gustó por favor dale un like y deja tu comentario que eso me ayudaría bastante recuerda también suscribirte a mi canal en la descripción del vídeo vas a encontrar toda la información y también los links para que te puedas unir a los grupos de facebook y a mi fanpage de facebook para estar al tanto de las noticias del juego y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en un próximo vídeo hasta luego chau